¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final la silicona se acaba soltando He descubierto una resina epoxi que se utiliza para pegar corales Y bueno, es resina, es una especie de cemento y está preparado para el tema del agua Para no dañar a los invertebrados, ni a los peces, ni a los corales, ni cosas así Pero yo lo uso más que nada para el agua dulce Os enseño un poquito Vale ¿Veis? Pues por ejemplo por aquí Ya lo tengo echado Y lo que hace es agarrar el tronco ahí al cristal Incluso pues este tronco entrando aquí Este tronco por aquí, por este canto también Luego tengo puesto en este lado A ver si se ve Ahí abajo Ahí abajo todo eso está cementado Y he puesto estos dos troncos Y pues mira, como veis Vamos, el agarre increíble O sea, está agarrado Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora lo que quiero hacer es Agarrar este, pegar este Ahí a esos soportes de poliespam Para que quede un poquitín alto Y pues ir dándole por aquí Un poco de cemento y todo eso Y eso os cuento Es una... Bueno, es que es una resina No tengo el bote Porque lo compro por kilos ¿Veis? Es un polvo Pues como si fuese cemento El único problemilla que tiene Es que hay que hacer en pocas cantidades Porque seca muy rápido Es de secado rápido Y eso, pues según como lo queráis hacer Si queréis hacerlo estilo colada Para que entre por los huecos y eso Pues lo tenéis que hacer muy líquido Y si lo queréis para unir directamente Un tronco a un palo Que tenga el tronco un agujero El palo un agujero y eso Pues lo tenéis que embutir Darle un poco de la resina esta Ya un poquitín dura Un poquitín seca Para que seque antes y tire antes Se puede utilizar debajo del agua Pero el problema Que debajo del agua Os soltará muchísima mierda O sea, si hacéis una pelota Muy, muy, muy seca Muy gruesa Al meterla en el agua Irá soltando un poco Del polvillo que tenga O hasta que se haga Luego mira, como veis aquí Que tengo injertado aquí Aquí está Este tronco No es de este Y nada, he hecho un agujero Aquí por el medio Y está injertado No tiene ningún problema Y aquí también Unidos dos troncos Vale, voy a hacer un corte Voy a preparar un tuppercito Para que veis como lo hago Y así vais viendo como funciona Luego te pondré una imagen del producto Y la descripción del propio producto Lo pondré en la descripción del vídeo Esto ha sido un regalo Que me han hecho los chicos De la página de milacuarios.com Entrad, echad un vistazo Porque la verdad que tienen precios Bastante más barato que en las tiendas Porque venden De aficionado a aficionado No venden No es una tienda O sea, es una tienda física Pero no es una tienda completa Como las tiendas que conocemos Que tienen 40.000 filtros 40.000 bombas 40.000 aireadores No Esto lo que te hacen es Tú les pides una cosa Y ellos te lo traen A precio proveedor Solo que incrementan un poco el precio Para ganar ellos dineros Pero no tiene nada que ver el precio Con los precios de las tiendas Luego también os dejaré en la descripción La dirección de la página Para que le echéis un vistazo Así que lo dicho Voy a hacer un tuppercito Para que veáis como lo hago Ya de seguido nos vemos Bien, pues ya tenemos aquí Los materiales que se va a usar Que no tiene mucha cosa Lo que sería un tuppercito Agua fría Importante que sea agua fría Y la resina Echamos un culín de agua También va en relación A la cantidad de resina Que vayas a hacer Pero como os he dicho antes No tienes que hacer mucho Porque es de secado rápido Y se secaría muy pronto Y tiráis un montón De lo que sería la masa Nada, se va removiendo Si veis que hace falta Un poco más de agua Le echáis más agua Y nada Y nada Hacéis una pasta Esta ha quedado muy líquida Hay que echarle un poco más De resina Vamos a echarle un poco más Y lo que os digo Es mejor que hagáis De poco en poco Porque si se seca Se seca muy rápido Y vais a tirar Un montón de material Así que bueno Yo creo que esto Más o menos ya está Vale Perfecto Voy a llevar esto Para allí A ver A ver si puedo Vale Pues como veis Aquí ya Ya estuve echando ayer Y ha quedado el poli-span Ahí bien fijo Esto está como una piedra Nada Se echa aquí un poco Un poco más Vale Y ahora el tronco Lo que hago Es apoyarlo en la base Que se apoya ahí bien Se le pone este calce Ahí está Vale Y eso ya se quedaría Pegado a Lo que sería El tronco Pegado a los trozos De poli-span Y ahora para rematar Para que se quede Un poco más Más agarrado Y no flote tanto No sé si se va a llegar A ver A ver Ahí Lo que sería Es echar Por todo Lo que es el canto Entre el tronco Y el cristal Para que se quede Allí pegado Luego si veis Que os habéis pasado Por aquí de la mezcla De echarle mucho Lo que tendréis que hacer Es lijarla Lijarla O eliminarla Con la espátula Con mucho cuidado De no rayar el cristal Si es un tronco Que tiende a flotar Tiene la flotabilidad Muy alta Sería más recomendable Que echaseis más de cine Que le haríais Como una especie De pedestal Vale Pues bueno Yo creo que por aquí Por este lado Ya está Porque esto es la única parte Que me toca del tronco En el cristal Y ahora Con lo poco que me ha quedado Que ya veis Que ya queda poco Lo que voy a hacer Es echarle aquí Echarle en el tope este Que he puesto Echarle un poco En la parte de aquí abajo Y un poco contra el tronco Porque eso luego Va a ir tapado todo Con pómice Y con natalama Luego si eso Haré un poco más Esperaré A que sé Que esta primera capa Y cuando tenga Un poco más de ello hecho Ya le doy Una segunda capa Más que nada Es para afianzar Y lo que os digo La resina esta La podéis comprar O en En alguna tienda A la que vayáis vosotros Es resina para corales O si no La podéis comprar En la dirección Que os he dicho antes La de milacuarios.com Luego en la descripción Dejo el enlace De su página web Vamos a terminar De echar este poco Esta me ha quedado Demasiado líquido Y la verdad que no No está quedando Tan bien como esperaba yo ¿Tiempo de secado? Pues yo creo que Más o menos En 4 o 5 horas Esto ha secado Pero para que se quede Duro, 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 duro Casi es mejor Que esperéis 12 horas O un día Pero lo que os digo Va bastante rápido La cosa que La verdad que la resina esta Va como un tiro Y nada Percebes Pues yo voy a seguir Aquí con lo mío Voy a seguir dando cemento Lo que sería A todas las uniones Que tiene por aquí Para agarrar bien Igual le doy Un poquitín más Por detrás Y en próximos vídeos Pues ya os Os enseñaré Como va la cosa Así que nada Un saludo Agur ¡Gracias! ¡Gracias!